Elisa de la Nuez, Sánchez Cascado, su situación profesional actual, coeditora del blog Hay Derecho. Yo os animo a ver este blog que es súper interesante y muy combativo. Hay Derecho y sobre todo para los que os vais a dedicar al derecho o sois estudiantes de derecho, de hecho, es una invitación a lo que puede ser el debate y la polémica de una manera realmente interesante. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en 1988, aunque en la actualidad está en excedencia. En la Administración Pública, yo creo que tiene una experiencia muy notable. Ha sustentado cargos tales como abogado del Estado, jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda, subdirectora general de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, abogada del Estado, secretaria del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, abogada del Estado, jefe de Servicio Jurídico de La Rioja, letrada en la Dirección General de Registros y Notariado, abogada del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y también en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia. En el sector público ha sido secretaria general en la entidad pública empresarial Red.es, desde prácticamente su constitución hasta el año de 2006. En su dedicación al sector privado, destaca también la puesta en marcha de la empresa Simatcha SL dedicada a las nuevas tecnologías. En la actualidad dirige la empresa de consultorías y claves en el mismo sector de las nuevas tecnologías y la sociedad de la información y es responsable del área jurídica de esta empresa. Es secretaria del Patronato y de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Fundetec, secretaria del Patronato y del Consejo Ejecutivo de la Fundación CENTAC y directora de la Asesoría Jurídica de la Fundación Pública Centro Supercomputación de Castilla y León. Destaca también su experiencia como secretaria del Consejo de Administración de varias empresas privadas y públicas, secretaria del Consejo de Eurochina Investment, de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, SCR Renovalia de Energía y consejera también de algunas sociedades, etc. En el área docente ha colaborado en centros como el ICADE de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad San Pablo CEU o el Instituto de Estudios Fiscales y también, por supuesto, que tiene numerosas colaboraciones y publicaciones en revistas, en libros, artículos periodísticos, etc. Y es, bueno, pues como digo, autora de numerosas publicaciones y que yo creo que en este blog pueden seguir su trayectoria editorial, su trayectoria de publicaciones. Muchísimas gracias. Yo no sé si es la primera vez, Elisa, que vienes a esta universidad. ¿No? ¿Has venido alguna vez? He venido. Y no. ¿A Toledo, a lo mejor? No. Aquí mismo a un seminario sobre partidos políticos y financiación muy interesante hace año y medio. Muy bien. Pues desde luego seas de nuevo bienvenida y encantado de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Elisa. Pues muchísimas gracias por la presentación. Lo primero aclarar que algunos de esos cargos son del pasado, luego te comento, y que realmente yo aquí vengo, yo creo, espero sobre todo por el trabajo que estamos haciendo un grupo de juristas, no solo yo, yo soy un poco la portavoz, que es básicamente lo que estamos haciendo en el blog Hay Derecho y lo que desde hace muy poquito estamos haciendo a partir de una fundación que se llama Hay Derecho. Me interesa sobre todo resaltar mi condición de, digamos, regeneracionista, así me califico, en la medida en que nosotros pensamos que tenemos un problema grave en este momento con nuestro Estado de Derecho y que, y esto liga un poco con la idea del seminario, pensamos que la postura ética adecuada, no solo para los juristas y más para los juristas que están estudiando, sino para todos los ciudadanos, es una defensa activa de nuestro Estado de Derecho por lo mucho que nos jugamos en ello. Yo, es verdad, como han dicho, que tengo una experiencia muy amplia en el sector público, también en el sector privado, y creo que por esa razón quizás tengo una visión de lo que ha pasado estos últimos años en España. Yo, de hecho, ahora, que me ha comentado Juan Ramón, estoy de vuelta en la Administración General del Estado desde hace poco, y la verdad es que yo creo que se ha producido una situación de deterioro grave en lo que nosotros pensamos que es fundamental, que es el Estado de Derecho. Fundamental, insisto, no solo para los juristas, fundamental para todos los ciudadanos, en la medida en que un Estado de Derecho débil es un Estado donde el poder tiene pocos controles, donde se puede hablar, como, digamos, está de moda, de clases extractivas, pueden ser las élites políticas extractivas, pero, como decimos nosotros, las élites políticas no extraen solas. Hay más gente que puede estar aprovechándose de esa debilidad de las instituciones, de esa falta de igualdad ante la ley, de esa sensación de impunidad, de que algunas conductas no son corregidas o castigadas. Y, por tanto, como ya digo, yo creo que es importante tomar conciencia de esa situación en la medida en que, como digo, esto nos afecta a todos, no solo a los juristas, sino a todos los ciudadanos. Yo creo que, retomando una idea que ha comentado el profesor Laporta, en la idea del derecho hay siempre una idea básica, que es la idea del control del poder. Yo creo que en estos momentos es muy importante ese control del poder para evitar abusos, para evitar un uso arbitrario o simplemente que haya determinadas personas que se consideren por encima de la ley. Y no me estoy refiriendo solo a lo que normalmente pensamos los políticos o pensando en los casos de corrupción, sino simplemente a cuestiones como las que también ha citado el profesor Laporta, donde determinadas personas reciben una amnistía fiscal o donde determinadas personas, por ser quienes son, pues tienen un trato de favor delante de los tribunales de justicia por parte de instituciones del Estado, como hemos podido ver en el caso, por ejemplo, de la Infanta Cristina, donde se la ha protegido desde instituciones del Estado por ser quien era, más allá de que al final el juez de instrucción haya conseguido una imputación que realmente se lo han puesto muy difícil. Yo creo que esto es un poco lo que tenemos que ser conscientes a la hora de pensar o de relacionar este derecho con la ética. Y en ese sentido, pues yo me he traído el libro de Hay Derecho, que también después del blog hemos escrito un libro para contar todas estas cosas, que es básicamente lo que les voy a contar hoy. Y tenemos una frase que hemos puesto un poco de frontispicio de nuestro libro, que es de un gran jurista alemán, de Rudolf von Gering, que conocerán muy bien los profesores de Filosofía del Derecho, y que dice lo siguiente, la actitud de un hombre o de un pueblo en presencia de un atentado cometido contra su derecho es la piedra de toque más importante para juzgarle. Es lo que se llama, o lo que nosotros llamamos, la lucha por el derecho. Y en este sentido, avanzando un poquito más, yo creo que nuestro ordenamiento jurídico es todavía un ordenamiento jurídico por el que merece la pena luchar. Con esto quiero decir que no pienso que la mayoría de nuestras normas sean abusivas o sean injustas. Creo que la mayoría de las normas, empezando por la Constitución, son normas más o menos homologables con las de otros países de nuestro entorno, con democracias liberales avanzadas. Es verdad que en algún caso hemos tenido algún retroceso normativo, también hay que denunciarlo. Pienso, por ejemplo, en la reforma que se ha hecho de la Ley Orgánica del Poder Judicial para reforzar el control de los partidos sobre el Consejo General del Poder Judicial, en contra, además, de lo que decía el programa del Partido Popular, que es el responsable de esta reforma. También ha habido algún retroceso en el sentido de, por ejemplo, la Ley de Seguridad Ciudadana, donde claramente se están estableciendo unos límites, a mi juicio, desproporcionados para, digamos, restringir o condicionar los derechos de manifestación particularmente. Pero digamos que, en general, yo creo que todavía nuestro ordenamiento jurídico es un ordenamiento jurídico razonable en los términos históricos en que estamos. Aunque, insisto, está habiendo retrocesos normativos que conviene denunciar. ¿Por qué digo esto? Porque nuestras normas, particularmente la Constitución, pero también las leyes que se derivan de ello, sobre todo las de derecho público, que yo son las que mejor conozco, pues son normas que todavía defienden cosas básicas, como es la separación de poderes, pese a lo que ocurre en la realidad, la neutralidad de la Administración y de las instituciones, el principio de mérito y capacidad para acceder a la función pública, la independencia de los organismos reguladores. Es decir, digamos que son normas que, por lo menos sobre el papel, y ahora enseguida hablaremos del problema de lo que se cumple y lo que no se cumple, pues son homologables con las de otros países y, por tanto, en ese sentido, pues normas que merecen nuestro apoyo y nuestra defensa. Lo mismo cabe decir de la garantía de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales que tenemos reconocidos son básicamente los que tienen otros países avanzados. Y en ese sentido yo no creo que tengamos un problema muy preocupante de normas, más allá, insisto, de algunos casos puntuales donde sí hay retrocesos, pero sí tenemos un problema muy grave de aplicación de las normas. Es decir, como decía al principio, si el derecho es básicamente o tiene que servir básicamente para controlar el poder, porque un poder sin controles va a ser siempre necesariamente un poder abusivo, un poder extractivo, un poder arbitrario, pues nosotros el problema con el que nos estamos enfrentando, creo yo, es con muchas situaciones de incumplimiento de las normas que no son suficientemente sancionadas, porque, como también decía el profesor Laporta, el derecho es derecho si es obligatorio, es decir, si se puede imponer una norma que en la práctica no se impone, que no se puede cumplir o que simplemente hay gente que se la puede saltar, pues no se puede considerar derecho como tal, simplemente está en un papel que dice que es derecho, pero falta el elemento esencial de la obligatoriedad y de la sanción. En ese sentido, nosotros en el blog y también en el libro venimos denunciando pues esta idea de que hay normas que no se cumplen y no pasa nada y de que hay personas que están por encima de la ley y, por tanto, a las que estas leyes generales no las afectan. Estar por encima de la ley puede ser, o porque bien cuando, digamos, llega el turno de que se aplique una norma de carácter general, se excepciona. Entonces, tenemos el caso, por ejemplo, de la amnistía fiscal, tenemos el caso de los indultos, es decir, se ha llegado a condenar a una persona con sentencia firme, pero después, en virtud de una facultad que tiene el Gobierno, que es totalmente discrecional, pues a determinadas personas se las indulta y, por tanto, no van a ir a la cárcel. Uno de los casos que nosotros denunciamos en el blog y que yo creo que fue de los que causaron quizá más impacto fue el caso del indulto al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Saez, por una condena firme del Tribunal Supremo, con un hecho a nuestro juicio muy grave. Bueno, básicamente, no sé si han seguido la historia, pues se había metido en la cárcel a dos personas a través de una serie de ilegalidades que el Tribunal Supremo consideraba demostradas y, sin embargo, a esta persona se la indultó por el Gobierno, por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, pero con el acuerdo del siguiente presidente del Gobierno, porque fue la época, digamos, donde cambió de Gobierno y hubo, afortunadamente, yo creo que bastante presión de la opinión pública y nosotros también, yo creo que hicimos ahí mucha presión y, al final, pues la cosa quedó un poco en tablas desde el momento en que, como saben, esta persona dimitió después de un rifirrafe bastante importante, porque el Gobierno claramente, digamos, digo, rifirrafe porque estaba también el tema de si podía seguir actuando como banquero, que si el Banco de España tenía que inhabilitarlo, es decir, un asunto que, como el otro que he citado de la infanta Cristina, pues pone de relieve hasta qué punto determinadas personas en España, con mucho poder, bueno, pues no están sometidas a las mismas reglas que estamos sometidos las demás. Insisto, bien porque estas normas generales se excepcionan o no se aplican, o bien porque incluso se hacen normas específicas para determinadas personas, lo que nosotros llamamos enmiendas que tienen nombre y apellidos. En algunas, hemos hablado en el libro, son, a lo mejor, modificaciones puntuales de las leyes para atender un problema determinado de una persona concreta que tiene un problema y esto, pues, no es tan, digamos, infrecuente como podría ser. Otra cosa es que son, a veces, cosas demasiado técnicas, que la gente no se da cuenta, ¿no?, más que los especialistas, pero están ahí y yo creo que revelan, pues, como digo, un problema bastante preocupante. Esto, nuestro diagnóstico de por qué hemos llegado un poco a esta situación, pues es quizá un diagnóstico en el que hay varios responsables, ¿no? Es fácil echarse siempre la culpa a los políticos o a los poderes fácticos, a los medios de comunicación, pero yo creo que hay que ser conscientes de la responsabilidad que como ciudadanos hemos tenido en este estado de cosas, sobre todo probablemente por un tema de dejación de funciones, ¿no?, o de falta de vigilancia. Y en ese sentido, pues, quizá, analizando ahora en retrospectiva, pues, quizá durante los años de la burbuja, ¿no?, de los años, digamos, de crecimiento económico, pues, hemos sido muy tolerantes con una serie de actuaciones que ya estaban ahí, ¿no?, porque cuando uno analiza bien estas cuestiones, pues, digamos, las señales de alarma habían empezado a aparecer alrededor de los años 90, sobre todo con los numerosos casos de corrupción, el intento cada vez mayor de controlar el poder judicial, luego hablaré un poquito de esto por la importancia que tiene, pero, digamos, pues, a partir del año 2000 en adelante, y con el crecimiento económico, pues, se nos olvidó un poco estas cuestiones que estaban ahí y han seguido estando también durante los años de la burbuja, ¿no? Y ahora, digamos, pues, cuando nos hemos encontrado con la crisis y con la recesión y con la situación general, digamos, de deterioro, pues, es cuando nos hemos dado cuenta hasta qué punto hemos dejado hacer. Y yo creo que hay que recordar una frase de un jurista americano magistrado del Tribunal Supremo, el juez Luis Brandeis, cuando recuerda que en una democracia el cargo más importante es el de ciudadano, y, por tanto, si se deja hacer y, digamos, nos fiamos de nuestros gobernantes, no vigilamos el cumplimiento de nuestras leyes, no vigilamos que no se controle el poder judicial, digamos que pasamos de estos temas, pues, realmente, luego no nos podemos sorprender de las cosas que estamos viviendo. Yo creo que también, por ser justos, hay que reconocer esa especie de, digamos, tolerancia, muy manifiesta en el caso de la tolerancia con la corrupción y de dejación de funciones o de falta de vigilancia que hemos tenido estos años en España. También es verdad y también hay explicaciones lógicas que son comprensibles. Tenemos una democracia reciente. Yo creo que muchos pensamos, y desde luego yo me cuento entre los que pensamos, que una vez que se había, digamos, superado la transición y es restablecido un Estado democrático de derecho con una serie de instituciones más o menos homologables a las de otros países, una constitución, un poder judicial, pues, que de alguna forma ya se había hecho y, bueno, pues, que todo lo demás se iba a dar por añadidura. Y, digamos, hay que ser muy conscientes, y esto sí que es teoría política, es que el poder, pues, tiende siempre a la expansión. Si no hay controles, si no hay contrapesos, si no hay rendición de cuentas, pues, se tiende al abuso. Y si hay sensación de impunidad, pues, lógicamente, las personas, porque al final las instituciones, hay personas, pues, van a tender a abusar de estos poderes, digamos, faltos de controles. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un poco ese examen de conciencia y de ver hasta qué punto hemos podido tolerar este estado de cosas y, bueno, pues, cómo podemos también intentar remediarlo. Otro tema también que me interesa destacar, y eso ya se refiere más a las personas que trabajamos en la Administración, es también hasta qué punto ha habido dejación de funciones por parte de muchos funcionarios e empleados públicos ante este estado de cosas. Digamos, nosotros tenemos un estado de derecho que tiene unos controles a posteriori, que son, lógicamente, básicamente el poder judicial, pero tienen también unos controles preventivos, unos controles previos para que haya limitaciones al uso del poder, no haya arbitrariedades, no haya abusos, y esos controles, en buena parte, están en manos de los funcionarios que, entre otras cosas, para eso tienen un puesto, digamos, asegurado de por vida, una serie de ventajas que no tienen los empleados de la empresa privada, ¿no? Entre otras cosas, para garantizar que puedan con independencia desarrollar estas funciones con, digamos, con unos jefes políticos y con otros. Esto es particularmente importante para aquellos funcionarios que están en labores de control y de supervisión, como pueden ser interventores, auditores, también asesores jurídicos y letrados, en la medida en que son personas cuyas funciones consisten en controlar lo que se está haciendo y en evitar abusos, corrupciones, despilfarros, mala gestión, etc. Bien, pues yo creo que aquí también hay que ser conscientes de en qué medida los controles se han ido, nosotros decimos, desactivando, ¿no?, a lo largo de estos años. ¿Cómo se desactivan los controles? Pues es una… también está muy estudiado y es una forma fácil, es haciendo depender las carreras de los funcionarios, de estos profesionales, básicamente de las personas a los que deben controlar, de forma que sea más cómodo o más rentable o mejor, no, digamos, oponerse, no llevar la contraria a los jefes políticos o no, digamos, ser demasiado rigurosos, porque eso puede comprometer la carrera del funcionario. Esto está muy estudiado, insisto, yo siempre cito, citamos mucho en el blog y en el libro, los estudios del Instituto de la Calidad del Gobierno, que está en Contemburgo, en Suecia, y esto se llama el dilema del techo de cristal del funcionario neutral. Es decir, un funcionario que es neutral en una administración como la nuestra, una administración politizada, va a tener problemas para, digamos, llegar a los escalones más altos de su carrera profesional, en base, simplemente, a cuestiones objetivas, como puede ser el mérito, la capacidad, la experiencia, simplemente, digamos, cuestiones objetivas, sino que va a primar en la carrera profesional, sobre todo, insisto, en los escalones superiores, pues, consideraciones de afinidad, de confianza, no meramente ideológica, a veces es una proximidad hasta de amistad, en fin, consideraciones que son ajenas a la carrera profesional. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Pues, esto en la práctica es a través de un sistema de provisión de puestos de trabajo en los escalones más altos, que son, por otro lado, los más importantes de una carrera funcionarial, que es un sistema de cobertura de puestos de trabajo y de cese de puestos de trabajo por libre designación, es decir, por cuestiones de confianza. Por tanto, a las personas que van a acceder a esos puestos se las nombra por cuestiones de confianza y se las cesa libremente por cuestiones de confianza. Lógicamente, esto tiene un impacto en las personas que quieren alcanzar esos puestos y que saben más o menos cuáles son las reglas del juego. Esto es especialmente grave y enseguida voy a tratar de ello en el caso de la Administración de Justicia, donde funciona exactamente igual con algunos matices. Y la otra cuestión que pone, digamos, en peligro la independencia, la neutralidad de los funcionarios va a ser lo relativo a la posibilidad de tener sanciones, expedientes, si, digamos, los comportamientos no son agradables o molestan a los jefes. En este sentido, en España hay un problema grave, que además hemos tenido hace poco también un caso muy claro del que escribí yo también en un periódico digital, que es el tema de la capitana del Ejército, que denunció a sus superiores por un problema de acoso laboral, también había un tema de acoso sexual y, bueno, pues básicamente es el problema de la falta de protección de los denunciantes en España. Hay que tener en cuenta, más allá de este caso puntual, que es muy llamativo, pero es, digamos, un problema muy evidente, que los que mejor conocen qué problemas de corrupción o de despilfarro o de mala gestión hay en un organismo son los que están dentro del organismo. Esto es así y es esencial, por tanto, que las personas que conocen estas malas prácticas puedan tener la garantía de que si las denuncian no va a haber represalias. Esto es, como digo, una cuestión fundamental, está también muy tratada, digamos, desde el punto de vista teórico y lleva a la conclusión de una falta de protección de lo que se llama en los países anglosajones el quieselblower, el que denuncia, es un problema grave en la medida en que va a haber muy poca gente que se va a atrever a denunciar problemas de este estilo porque se van a jugar la carrera profesional y, a veces, también la tranquilidad personal, ¿no? Porque cuando uno habla, como hacemos nosotros en el blog y en la fundación, con personas que han sufrido estas circunstancias, pues, por ejemplo, casos claros en ayuntamientos, ¿no?, de interventores o secretarios que han intentado, digamos, denunciar a sus concejales o a sus alcaldes, pues, lo que te dicen es que, bueno, les hacen la vida imposible, pero no ya desde el punto de vista profesional, que también, sino desde el punto de vista personal y, a veces, son personas que viven en pueblos pequeños. Por tanto, este es un problema que es importante por el cual nosotros, pues, vamos a hacer causa y invitamos también en la medida en que a ustedes les parezca que esto es un problema importante hacerla también, que es garantizar la protección de los denunciantes de los casos de corrupción o de los casos de mala gestión y que, además, es una asignatura pendiente que nos están, digamos, llamando la atención desde fuera, desde hace bastante tiempo y que no verán nunca en las medidas de regeneración de anticorrupción que sacan los distintos gobiernos y, como digo yo, pues, porque probablemente funcionaría. Y, por tanto, como yo digo, esta idea de que ha habido una cierta tolerancia también o complicidad o connivencia por parte de funcionarios y empleados públicos, quizá comprensible, porque no se le puede exigir a nadie que sea un héroe, también la tenemos que tener presente y que la forma de conseguir esta complicidad o esta connivencia, pues, es, como digo, a través del sistema de la promoción profesional, de cómo llegar a los altos puestos de trabajo, que suelen tener también retribuciones importantes asociadas. No olvidemos que la función pública no se cobra mucho, pero sí hay diferencia importante entre unos puestos y otros y, por tanto, eso es importante. Y también a través de este sistema de posibilidad de incoar expedientes sancionadores o hacer móvil o acoso laboral a aquellas personas incómodas que van a denunciar a la organización. Y, por terminar también con este apartado, otra cosa importante que también hemos denunciado en el blog, a estas personas que denuncian, además, tienen que poner todos sus medios, o sea, tienen, digamos, que pagarse ellos mismos los recursos, básicamente, abogados y procuradores para luchar si se tiene que defender contra una administración, contra un alto cargo. Mientras que lo que ocurre, y esto también es una cosa que es muy importante, es que las personas que están ocupando altos cargos y que realizan, como digamos, estas labores de persecución o de buscar quién ha sido el topo, van a estar defendidos con recursos públicos de los contribuyentes. Y esto también es una cosa que es muy importante. Es decir, que el que denuncia, digamos, tiene que buscarse un poco en la vida, buscar sus medios para, digamos, llevar el caso a los tribunales, a la fiscalía, mientras que las personas que están ocupando cargos públicos van a contar con los medios del propio ente público, con los letrados, con el dinero de los contribuyentes, en definitiva, para defenderse. Lo digo porque esto es uno de los problemas que también tenemos en España, que muchas veces estas cosas salen gratis, literalmente gratis. Es decir, el dinero que se usa para defender conductas incorrectas o actuaciones incorrectas es dinero de los contribuyentes y no se piense que después este dinero se les pide. Imagínense que se termina perdiendo, como ocurre a veces, se termina perdiendo el pleito, se demuestra que efectivamente el denunciante tenía razón y que el alto cargo o el jefe político ha incurrido en alguna conducta incorrecta, no simplemente penal, hay más conductas incorrectas, y realmente a esta persona no se le exige que devuelva ese dinero público con el cual se ha defendido. Esto también es una cosa que hemos denunciado, porque existe en Derecho Español la posibilidad de repetir, es decir, de pedirle a esa persona que responda con su patrimonio, que devuelva ese dinero público con el cual se ha defendido cuando después se ha demostrado que esa defensa era incorrecta. Creo que también es fundamental, antes de entrar un poco en la parte positiva de la exposición, que son las cosas que podemos hacer, es en la parte también de la Administración de Justicia. El problema es que la Administración de Justicia es siempre, como es lógico y con todo Estado de Derecho, es la última trinchera, es la cláusula de cierre, es donde, si al final no conseguimos que funcionen estos controles preventivos, es donde nos van a dar la razón. Y entonces el tema de la politización de la Administración de Justicia es un problema de enorme importancia. Cuando hablamos de politización de la Administración de Justicia, también por aclararlo, porque voy a otros foros y me dicen bueno, politización, ¿en qué sentido vamos a ver la politización? Está en el órgano de gobierno de los jueces. ¿Por qué es importante, por qué es, digamos, fundamental denunciar este problema? Porque el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que se reparte en los partidos políticos más o menos por cuotas, es el órgano que va a nombrar a los cargos más importantes de la magistratura. Entonces, no va a nombrar a los juzgados, digamos, de a pie, como decimos nosotros, juzgados de instrucción, juzgados de primera instancia, van a ser por concurso, que el concurso es que simplemente se valoran méritos objetivos, pero sí va a nombrar por libre designación, con lo cual volvemos al problema que antes les comentaba, va a nombrar a presidentes del Tribunal Superior de Justicia, presidente de la Audiencia Nacional, magistrados del Tribunal Supremo, es decir, los altos cargos, por así decirlo, del Poder Judicial. Y ese nombramiento, y esto lo he oído a una consejera del Consejo General del Poder Judicial, es un nombramiento de libre designación donde se pueden y se tienen en cuenta, de hecho, méritos que no son necesariamente los méritos objetivos. Hay los méritos objetivos que, digamos, son los relativos a la carrera profesional, experiencia, antigüedad, publicaciones, si dan clases, etcétera. Y luego están los méritos subjetivos, los méritos basados en la confianza. Y dentro de estos méritos subjetivos, pues ya es donde no se sabe qué es lo que prima o lo que deja de primar, porque por su propia naturaleza son méritos subjetivos. Yo pertenezco también a una plataforma por la independencia del Poder Judicial que se está molestando en hacer un seguimiento de los nombramientos que se hacen para estos tribunales y, pues ahí se puede apreciar, donde priman cosas como la pertenencia a las asociaciones judiciales. Es decir, las asociaciones judiciales en España funcionan un poco como cauce de promoción de sus asociados y cada una de ellas está en relación con un o cerca de un partido político, de los grandes partidos políticos. Básicamente, también hay una asociación que se llama Independiente y Profesional, pero básicamente, para que se hagan una idea, hay dos grandes asociaciones, una más cercana al Partido Popular y otra al PSOE. Bien, pues el número de personas que son nombradas para estos altos cargos y que pertenecen a estas asociaciones es absolutamente desproporcionada con relación con las personas no asociadas, hasta el punto que en esta charla que les comento, pues la consejera del Poder Judicial, lo dijo en público y lo puedo repetir, comentó que en los currículums que se presentaban se destacaba la pertenencia a una asociación judicial. Por tanto, se consideraba por los candidatos que ese mérito iba a ser relevante a la hora de ser nombrado, cosa que efectivamente es lo que al final resulta. En relación también con el problema de la Administración de Justicia, otro problema del que se habla menos de la politización, también tener en cuenta, por ejemplo, que para el caso de Aforado, es otro caso que también hemos denunciado en el blog, los Aforados van a ir siempre a tribunales superiores, sea el Tribunal Supremo, sea el Tribunal Superior de Justicia. Por tanto, sí interesa que estos órganos colegiados, que van a juzgar a personas relevantes, Aforados, sean personas más o menos afines, digamos, no molestas, no incómodas, para el órgano de gobierno de los jueces y los partidos políticos. Es decir, en este caso hay una vinculación directa, que en otros casos no es tan directa. Y, por tanto, esa resistencia a eliminar aforamientos tiene una justificación muy clara. En un Tribunal Superior de Justicia, no sé si saben, en la sala de lo penal que va a juzgar a los Aforados de la comunidad autónoma, hay una persona que es nombrada a propuesta del Parlamento Autonómico, por tanto, de quien tenga mayoría en ese Parlamento, otra persona nombrada a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y una tercera persona que, digamos, accede por un procedimiento distinto. Por tanto, dos de cada tres personas van a tener una vinculación, de alguna manera, con el poder político. Digo, por aclarar también, porque cuando me preguntan qué, digamos, incidencia tiene, pues ahí la tienen. Y, por ejemplo, el caso de la Infanta Cristina, es un caso muy interesante porque ya no estaba aforada y va a parar a un juzgado de instrucción, como pasa también en el caso de la Tramagurte, en el Juez Luz. Es decir, la diferencia entre ir a un juzgado de instrucción, que se provee por un sistema, digamos, de concurso de méritos con criterios objetivos, e ir a un Tribunal Superior, pues es bastante evidente, por no hablar de las sentencias del Tribunal Supremo, que han, digamos, limitado tremendamente delitos como tráfico de influencias en casos de personas muy conocidas. También lo hemos analizado en el blog, por poner una década, pues hablamos del caso de José Blanco, hablamos del caso de Yalanda Barcina, en donde el Tribunal Supremo, pues, digamos, consideró que no había delito por una interpretación ciertamente muy, muy estricta de lo que sería un delito de tráfico de influencias. Digo, para que se hagan un poco la idea de por qué es importante el tema de la justicia. Otro problema que no tiene que ver con la politización, pero tiene que ver con los medios, es el problema de lo mal que funciona la Administración de Justicia desde el punto de vista, básicamente, de la falta de medios y de las dilaciones. Esto también es importante porque una Administración de Justicia, aunque no estuviese politizada, pero que no tenga medios, y que no tenga recursos suficientes, tampoco va a funcionar, lógicamente, como esa cláusula de cierre en un Estado de Derecho, simplemente porque no va a poder, digamos, atender correctamente los casos, porque una justicia tardía no es justicia, porque para cuando se dicte la sentencia, pues, ha pasado muchísimo tiempo, tiene muy poca virtualidad, y por otro problema menos conocido, porque muchas sentencias no se ejecutan, porque hay muchos problemas para hacerlo, y hay una resistencia a veces de las propias Administraciones para ejecutar sentencias que no les resultan, digamos, que no les gustan. Entonces, todo esto, si hay una justicia con falta de medios, o con medios que dependen, que esto también hay que decirlo, que dependen de las comunidades autónomas, porque los medios materiales dependen de las comunidades autónomas, pues, nos enfrentamos también, más allá del problema de la politización, pues, con una justicia débil y con una justicia que no responde realmente a las necesidades de defensa del Estado de Derecho. Con esto terminaría un poco esta situación un poco así dantesca que he pintado, y ahora venimos un poco a las cosas que creo que podemos hacer entre todos, y que nosotros, pues, de alguna forma ya estamos un poco comprometidos, como digo, desde el blog y desde la Fundación, y que para la que, además, necesitamos la colaboración de, no solo de los juristas en ciernes, sino de todos los ciudadanos que estén preocupados con esto. Lo primero que nosotros consideramos esencial sería una reactivación de los controles, es decir, que aquellos controles que se han desactivado a lo largo de estos años y que están, como ya digo, en manos básicamente de funcionarios, se vuelvan a activar. Esto pasaría, como hemos dicho, por una serie, alguna reforma normativa, básicamente protección de los denunciantes, pero también por otras cosas que ya están en nuestras normas y que deben simplemente cumplirse, como es devolver el vigor a los principios de mérito y capacidad, que están en nuestras normas jurídicas, son los principios de acuerdo con los cuales debe funcionar la Administración pública, la importancia que tiene la meritocracia, es decir, que se tiene que acceder a los puestos, y particularmente a los puestos más relevantes por criterios objetivos de mérito y capacidad, ligados, además, al desempeño profesional, no ligados a otras consideraciones. Por supuesto también que los ceses, digamos, libres no pueden ser por motivos ajenos al buen desempeño profesional, porque eso hace que se condicione tremendamente la postura del funcionario o del empleado que tiene que hacer esas labores de control. Necesitamos también devolver independencia a las instituciones de supervisión y control, se llame Tribunal de cuentas, se llame CNMV, se llame Banco de España, la que ustedes elijan, porque muchas de las cosas que han pasado estos años, casos como el caso Bankia, tienen también un origen claro en la debilidad de las instituciones de supervisión y control, debilidad que, por otro lado, ponen de relieve los informes internacionales sobre España. Es decir, no son cosas que digamos nosotros, son cosas que se ponen de relieve desde fuera. En particular, se habla de la debilidad de instituciones de auditoría y control, como por ejemplo el Tribunal de cuentas. Si ustedes se fijan, el Tribunal de cuentas nunca, nunca ha sacado un caso, el primero de corrupción o de despilfarro, cuando teóricamente está para eso. ¿Cómo reactivar estos controles? Después, en el caso de los funcionarios, aparte de hacer un llamamiento a los funcionarios a que sean un poquito más valientes, yo creo que es básicamente limitar los casos de la libre designación, por supuesto del libre cese, en la medida de lo posible, volver a criterios objetivos de provisión de puestos de trabajo. En el caso de las instituciones de supervisión y control, hay que ser muy beligerantes con que estas instituciones no se pueden repartir de forma partidocrática entre los partidos, no puede nombrarse a una diputada presidente a la CNMV, esto no es homologable, de verdad que no lo es con los países avanzados. Hay que poner a personas independientes, con trayectoria profesional previa, independiente, que sean expertos en la materia y que no tengan vinculación política. No puede ser que el presidente del Tribunal de cuentas o los vocales del Tribunal de cuentas se repartan entre los principales partidos, no puede ser que el presidente del Tribunal Constitucional haya tenido carnet de un partido, es que esto no es homologable con otros países y conviene insistir y repetirlo hasta que nos acabemos convenciendo de que esto es una cosa importante. Necesitamos también, por supuesto, devolver la independencia al Poder Judicial, esto es un tema básico también. Hay que ser también muy beligerante con esta cuestión, lo están empezando a hacer los propios jueces, que son las mejores noticias, es decir, que los propios jueces sean los que insistan en esta necesidad y yo creo que la ciudadanía tiene que ser también muy consciente de la importancia que es tener jueces independientes y además también muy consciente de la importancia de dotar de buenos medios a la Administración de Justicia. Y necesitamos también una participación mucho mayor de los ciudadanos. Yo creo que todo lo que podamos presionar, todo lo que podamos decir, todo lo que podamos denunciar es muy, muy importante. Nosotros tenemos casos que creo que son casos de éxito y nosotros, cuando digo nosotros, no es solo el loja y derechos, sino más personas de la sociedad civil y los quiero comentar porque me parece que son relevantes y que animan a seguir en esta línea. Tenemos casos, por ejemplo, como el de los indultos. Hemos comentado que los indultos se utilizaban, y ahora explico por qué digo en pasado, de una forma absolutamente discrecional, entre ellos para, digamos, perdonar a muchos condenados por corrupción. Esto, vamos, se pueden mirar las estadísticas y sale así. No es, por supuesto, se indulta a más gente, pero se indultaba a muchas personas condenadas por casos de corrupción, con problemas como los bosos de escuadra, que habían sido condenados por un tema de torturas. Y hay una fundación que se llama la Fundación Civil, también una fundación de la sociedad civil, que empezó a hacer un análisis de los indultos que se estaban dando y hubo, pues cierto, a raíz de los casos que hemos comentado, pues hubo cierta repercusión en la prensa, indultos que produjeron escándalo, el Tribunal Supremo en una sentencia, en una resolución muy famosa en el indulto, si ustedes se acordarán, del kamikaze, que se había indultado por el Ministerio de Justicia y que además resulta que el hijo del Ministro de Justicia trabajaba en el despacho que llevaba la defensa de la persona que había sido condenada, bueno, el Tribunal Supremo al final este indulto lo echó para atrás, dijo que no estaba suficientemente motivado. Digamos que hubo una repercusión grande de estos temas. Bueno, para hacerles un poco la historia más corta, en el año 2014 es el año que menos indultos se han dado desde, pues no me acuerdo, pero vamos, una serie de diez años. Es decir, desde el momento en que los poderes públicos, en este caso el Ministerio de Justicia, se ha dado cuenta que se va a mirar qué indultos se están dando y que si no se dan correctamente puede haber una repercusión en los medios, puede haber tal, los indultos han caído en picado. Por tanto, estas cosas sí sirven. Tenemos también otro ejemplo, también un poco de, bueno, hasta qué punto estas cosas valen, que se han ligado a la transparencia. Yo, en particular, soy especialista en temas de transparencia, aunque eso no vaya en el currículum. Y cuando digo, doy estas charlas, yo creo que también el tema de exigir información pública sobre determinadas cosas es esencial, porque esto va a funcionar de forma, una herramienta preventiva clarísima. Y pongo otro ejemplo que también nosotros tuvimos, denunciamos un poco en el blog, que fue, si se acuerdan también hace unos años, el caso, de nuevo, del Consejo General del Poder Judicial, de los viajes que hizo el presidente, que eran viajes privados, que se cargó con cargo presupuesto del organismo. Esto fue muy sonado porque, al final, el presidente del Consejo General del Poder Judicial tuvo que dimitir. En su nueva política, el Consejo General del Poder Judicial, todo hay que decirlo, hay que decir las cosas malas, porque las cosas buenas, se ha emprendido una política muy activa de transparencia, entre la cual se cuenta contarnos con pelos y señales donde viajan el presidente y los vocales del Consejo y cuánto cuestan los viajes. Bueno, pues el resultado de esta política de transparencia es que en el año 2014, el importe de los viajes había caído a la tercera parte de lo que era en los años anteriores. Es decir, sencillamente porque se tiene que contar cómo se viaja, dónde se viaja y qué se gasta, digamos, el resultado ha sido de un enorme autocontrol. Es decir, porque simplemente saber que eso se va a saber es una medida muy importante. Por tanto, como ya les digo y con esto termino, hay muchas cosas que se pueden hacer desde la sociedad civil, desde los que somos especialistas o trabajamos en el ámbito del sector público, desde los medios ciudadanos y también transmitir, no sé si hay muchos o pocos estudiantes de derecho aquí, que en definitiva la lucha por el derecho merece la pena, que es una tarea que yo creo que en este momento es una tarea ética, es decir, que tiene un componente ético muy importante y que lo mejor de todo es que solo depende de nosotros y, por tanto, podemos cambiar las cosas. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos!